Nuestros egresados siguen dejando en alto el nombre de la decana de América. La edición de agosto de la revista Forbes Perú publicó la lista de las 50 mujeres más poderosas de Perú del 2023, entre las que se encuentra la sanmarquina Fanny Cornejo, bióloga y directora de la ONG Yunkawasi. Durante sus estudios de pregrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, fue el lugar donde Fanny fue descubriendo su pasión por el medio ambiente. Desde pequeña sabía que quería estudiar en San Marcos, por toda la historia, por todo lo que representa esa casa de estudios. Luego de poder adquirir mucho interés por la investigación científica y los nuevos conocimientos, encontré que la carrera de Ciencias Biológicas era realmente donde me podía sentir más cómoda y poder explorar este deseo de conocer más sobre el mundo natural. Para Cornejo, un punto clave en su formación fue conocer la diversidad de los primates en el Perú, conocimiento que adquirió cuando realizó sus prácticas en el Parque de las Leyendas. Desde ese momento, no se detuvo su interés por indagar más sobre este grupo. En mi facultad se encontraban docentes que habían realizado muchos proyectos de investigación para conocer a este grupo, como son el profesor Orlando Aquino y el profesor Filomeno Encarnación. De esa manera fue que empecé a leer las publicaciones que ellos tenían y poder conocer más sobre esta enorme biodiversidad. Y un libro muy emblemático que ellos escribieron en 1994, que se llama Primates del Perú, llamó muchísimo mi atención porque nos habla de un mono muy particular, que es el mono choro de cola amarilla. Desde entonces, esta especie peruana ha sido el objeto de sus investigaciones, siendo una de sus primeras experiencias de estudio en la Amazonía peruana. Mi misión era poder encontrar grupos de mono choro de cola amarilla y además poder saber cómo se encuentra la especie, cuántos individuos hay en cada grupo, qué se encuentran alimentándose, cómo son los bosques donde podemos encontrar esa especie aún. De esa manera, mi primera experiencia con esta especie fue internarme durante cinco meses en los bosques del borde entre Amazonas y San Martín, buscando en diferentes espacios durante todo el día a los grupos de monos. Y una vez que los encontraba, era siguiéndolos desde el amanecer hasta el anochecer. A la par de sus investigaciones, la sanmarquina y su madre fundaron la ONG Yuncahuasi para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades a través de la conservación de la naturaleza. La visión de poder buscar y aceptar que la conservación es para la gente, que la conservación de la naturaleza necesita también traer beneficios para las poblaciones locales. Y empezamos trabajando diferentes iniciativas que iban ligadas al tema educativo a poder hacer que la población en el Perú conozca que tenemos, por un lado, una enorme diversidad de especies y entre ellas, por ejemplo, el mono choro de cola amarilla, y una especie emblemática que es el vertebrado más grande que se encuentra únicamente en el Perú y que hemos perdido más del 80% de su población y es por eso que se encuentra en peligro crítico de extinción. Labor por la cual, este año, Fanny Cornejo recibió del Indianapolis Prize de Estados Unidos el Premio Mundial de Conservación de Fauna Silvestre. Tras este importante reconocimiento, la sanmarquina busca lograr que más personas se unan a la conservación de la biodiversidad. El principal reto que tenemos ahora es de que la sociedad se une a esta causa, que eso no sea algo que trabajamos únicamente un par de personas a nivel que estamos involucradas en el tema de conservación, pero que sea la sociedad que cambie la relación que tenemos con la naturaleza, que cambie el modelo económico en el cual no se aprecia, no se valora los servicios que la naturaleza nos brinda y que de esta manera todas y todos juntos podamos lograr que la humanidad pueda continuar beneficiándose y que nuestra calidad de vida que tenemos ahora se mantenga intacta. Ser parte de la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú del 2023 es para esta apasionada defensora de la naturaleza una gran motivación que la impulsará a seguir trabajando para generar cambios en la sociedad. Ha sido una sorpresa el ser incluida en la lista de las mujeres más poderosas del Perú de la revista Forbes y eso también es una señal que justamente lo que estamos buscando como institución desde Yunkawasi que es poder impactar más allá de las burbujas de conservación y salir hacia la sociedad en general y poder lograr que el público en general conozca sobre la conservación de la naturaleza, que conozca sobre el monochoraco amarilla, que pueda acercarse a cambiar sus comportamientos para buscar una existencia más equilibrada con la naturaleza, se está logrando, está sonando, cada vez más gente puede estar relacionándose con esas temáticas y eso me da muchísima alegría. Lo que yo deseo desde lo más profundo de mi corazón es que no tengamos especies que se extingan en nuestro país, que los bosques se puedan mantener en pie y eso solamente se va a lograr si es que todas las peruanas y peruanos nos unimos como sociedad para poder cambiar cómo nos relacionamos con la naturaleza, para poder cambiar un modelo económico que explota de forma irresponsable a la naturaleza, de poder ser conscientes y valorar las acciones que realizan diferentes comunidades, asociaciones cooperativas de diferentes partes del país para poder tener productos que vengan con acuerdos de conservación. Se trata de un reconocimiento que ha llegado luego de más de 15 años de investigación y de constante trabajo por la conservación del mono choro de cola amarilla, especie peruana en peligro de extinción, un mérito por el cual ha obtenido premios nacionales e internacionales. Cabe destacar que en el marco de la celebración de los 472 años de fundación de nuestra universidad, se hizo entrega de un reconocimiento a Fanny Cornejo por su destacada trayectoria profesional y por ser merecedora de premios internacionales. Desde RTV San Marcos, felicitamos a esta San Marquina del Bicentenario por este reconocimiento al esfuerzo y dedicación en la protección y defensa del mamífero endémico más grande del Perú. Sin lugar a dudas, se trata de un compromiso que nos compete a todos los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!